Música Gente querida, bueno, bienvenidos a esta nueva charla con Gus Hoy en el canal vamos a tener a José Carlos Baca Hurtado Comediante, locutor, conductor de radio Amigo y compañero de la carrera de locución Que es proveniente de Perú Y que vino a nuestro país Y pudo consolidar una carrera que está creciendo día a día Así que espero que disfruten de esta entrevista Si te parece, les vamos arrancando Puedes decirme cómo querés que te presentes ¿Cómo es? ¿actor de stand-up o stand-upero? Comediante Comediante, mirá Porque amplía el espectro Sí, amplía un poco más Comediante, papá luchó Bueno, no, no soy luchón No, papá luchón no, porque te va a aparecer atrás Y te va a... Justo cuando digo pling, me va a venir uno Estaría buenísimo No, no, este... No sé cómo le dicen acá En Perú le dicen mil oficios A la persona que hace de todo, digamos, viste Y... No sé, comediante Bueno, dale Igual como me gustó toda esta charla La voy a meter y te voy a presentar con eso Y listo, otra cosa Sí, dale, sí, sí, sí Y entonces Arrancamos y aclaramos Porque te voy a pegar esta parte Porque me gusta Porque está muy natural A menos que no quieras Que se entere... No, mandale Mandale, mandale, mandale Pero bueno, gracias Gracias por estar bienvenido Este... Y la idea es esa Pasar un lindo rato Hablar un poco de... Tu carrera Porque ya tenés varios años Y además Lo como vos decías recién Eh... Seguís invirtiendo en... Además de capacitarte Ir haciendo varias cositas ¿No? Sí, siempre No hay que quedarse dormido Eh... Como que... No hay que... Dormirse en sus laureles Pero a esta altura de la vida Laureles todavía no tengo Así que tampoco quiero quedarme En las ramitas de los laureles ¿No? Claro No, y además está bueno Porque... Este... No sé cuántos años Haces que venís ahí Con el tema del stand-up Eh... Cinco años Ya casi seis Eh... Obviamente todo a nivel under Claro A nivel este... No... Eh... Tipo principiante Porque son unos escalafones Bastante marcados En donde entran un montón De variables ¿No? Como en todo trabajo común Sí Contactos Este... Suerte ¿Me entiendes? Sí Y no haber... Y no haber encontrado A tu jefe En una situación indecorosa Que también te ayuda a veces ¿No? O sea... Claro Pero está bueno ¿Qué tiene? ¿Tiene niveles El stand-up? Eh... Sí, sí, sí O sea como Cualquier rama Artística Que empieza desde abajo Es como que tienes que llegar Lo que se dice ahora ¿No? Pegarla ¿No? Tienes que pegarla Un Pablito Molinari O un este otro chico Este Lucho Que anda dando vuelta por ahí Te miran desde acá Así de acá Te miran para abajo Sí, sí, sí O sea Obviamente Porque no te conocen Me ha tocado actuar Con algunos muy buenos Eh... Compartir escenario Alguna vez Desde mi modesto lugar Y cuando te cruzan En... Al bajar del escenario Te dicen Ey, me gustó lo tuyo Eh... Está bueno ¿Viste? O te dicen Esto de acá no me gustó Pero podrías hacer esto O sea, se maneja un ambiente Ah, bueno Eso está bueno Sí, sí, sí Se maneja un ambiente Bastante cordial Porque de hecho Comediantes consagrados Eh... Vuelven al llano Digamos, ¿no? Sí A presentarse con el Común de los mortales Y se puede Digamos Este... Compartir ciertas cosas Ciertas conversaciones Y eso está bueno, ¿no? Claro Mirá vos Y el stand-up Fue lo Primero que vos pensaste En hacer en este Mundo de la ¿Cómo es? De la actuación O Había antes algo Eh... ¿Qué fue lo que inició Todo esto? No, o sea Yo de hecho Desde chico Siempre tuve mi lado Artístico, ¿no? Siempre fui como Muy remedón Muy de... Claro De remedar a mi vieja A mi viejo ¿Me entiendes? Entonces eso me ganó Eh... Algunas risas de gente De personas que me veían Y también algunos coscorrones, ¿no? Dicho sea de paso Por supuesto Y... Y me gustó Empecé con la música En la escuela Eh... Como que no me gusta Estar encasillado En algo muy... Como... Muy rutinario Digamos, ¿no? Sí Y bueno Cuestiones de la vida Uno tiene que buscar El trabajo El sustento Eh... Llegar al día a día Y cuando ya más o menos Estuve un poco establecido Dije, bueno ¿Por qué no entrar a esto? ¿No? Eh... A ver ¿A dónde me puede llevar? Y ese ¿A dónde me puede llevar? Ya lo tengo hace seis años Haciendo talleres Eh... Recibiendo algún curso Presentándome en algunos lugares Y bueno Acá estamos, ¿no? Tratando de poder llegar a la gente Y que la gente pues tenga conocimiento De lo que uno hace Y... De ganarse Ese lugarcito Que todos ansiamos Eh... Llegar en algún momento, ¿no? Claro Claro Está bueno lo que decís Sí Eh... Además Pensaba Pensaba lo que vos decís Y lo pensaba también En toda la rama De la actuación, ¿no? Este... Desde los actores Los músicos Que... Bueno, estamos en Latinoamérica, ¿no? Eh... Latinoamérica unida En este caso también Porque... Este... La mayoría de los artistas Tienen que tener Por un lado el sustento Para poder hacer lo que... Lo que les gusta, ¿no? Lo que quieren mostrar a la gente Claro, porque... De hecho... De hecho es algo Muy curioso Yo creo que cuando alguien Tiene un hijo O tiene a una persona Menor a cargo O lo ve de cerca Como un tío O un padrino O lo que sea Siempre te preguntan, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué quieres ser Cuando seas grande? ¿Quieres ser ingeniero? ¿Abogado? O sea, antes, ¿no? Conforme va pasando el tiempo Y ya como ¿Qué quieres estudiar? Letra, filosofía Como que ya va decayendo Un poquito, ¿no? El nivel Aspiracional De tu familia Como que cambia, claro No sé si cae Pero cambia Claro, llegan los tiempos Y pensás terminar el secundario O sabés leer Al menos Algo, ¿no? Como que va decayendo Y en eso Nadie repara En decir de niño Quiero ser comediante ¿No? Por ahí músico sí Porque Es algo como que Las familias Lo suelen llevar Más por el lado Bueno, como un hobby A ver si Si le va bien O no Que se les traiga con algo Pero en el tema De la comedia De la actuación Es un poquito Más complicado Lo mismo El baile A mí me sorprende mucho Bueno, aclaremos a la gente Que yo no soy argentino Yo vengo de otro país Ya íbamos a llegar a esa parte Pero bueno Claro, entonces Yo soy peruano Entonces en mi país Al ser muy conservador Como que hay otras reglas de vida Y cuando yo llego acá Mucha libertad Por las artes Por el baile La actuación El teatro Y era Conservador Sí, es muy conservador Y ahí Yo creo que El anhelo de todo padre Es que su hijo sea doctor o ingeniero Mirá Abogado Ponele ¿Me entiendes? Pero más allá de eso No Está lleno de esos oficios O sea Y bueno Mirá que todos los clientes Se vinieron para acá O sea ¿Me entiendes? Sí Entonces acá Al haber esa libertad Es como que te da Un panorama De que puedes salir Del ¿No? Del encasillamiento Que te da tu familia Claro Esa presión Y poder desenvolverte En otras áreas ¿No? Sí Y así fue como que Cuando yo ya pude De alguna manera Establecerme Y poder tener Algo Como para decir Estoy un poco tranquilo Dije ¿Por qué no hacer algo más Y no quedarme en la rutina? Y así fue como Llegué a la comedia Me gustó Mención aparte También La gente te apoya Y eso te da ganas De salir adelante De seguir estando Y Ya hace seis años Que estoy con esto Y estamos en el día a día Está bueno porque Caíste justo en el En el lugar En la En la provincia En la capital En la que Tenés cerca Todo ese circuito ¿No? Porque Te haces un par de De minutitos Ahí en la moto Y te vas al centro Y tenés Mucha oferta Este Y tenés lugares En los que Ofertarte ¿No? Está Eso fue algo A favor también Claro Claro De hecho la gente Quizás todavía Recién está cayendo Dijiste que tengo Una moto No soy motochorro Soy motoquero Pero Pero sí Es una Es la del reparto Sí, sí Bueno justo Es la del reparto Quise hacer un chiste Pero justo era Sí, sí De hecho es parte De un chiste Que hago siempre Y que entra muy bien Y que la gente le gusta Pero Pero sí O sea Me es fácil Movilizarme en la ciudad Me es fácil Llegar a ciertos lugares Donde me invitan O algunos lugares Donde muchos lo piensan Porque te dicen Ey, necesito que vengas A actuar Acá a San Justo Claro Y es como Uy, ¿A qué hora? A las once Uy, tengo que salir A las ocho Y ya lo están pensando ¿A qué hora vuelvo? A las dos, tres de la mañana No, yo salgo Cuarenta minutos antes Llego y vuelvo Entonces Me da cierta libertad Es algo a favor Y a eso Quiero volver A lo que te decía En un principio En tener ciertas Cositas Que te van ayudando ¿No? Como el de tener Algún conocido Como el de Quizás La gente que te apoye Demasiado ¿No? Por alguna Cuestión en particular Y en mi caso Es el poder acercarme A ciertos lugares A la hora que me necesiten Entonces Algunas cosas juegan A favor de unos Otras no Y es el día a día ¿Viste? Sí Bueno Vamos a volver Porque recién estábamos diciendo No sos argentino Sos Peruano ¿De dónde? A ver Vayamos ahí a los comienzos De José No es una historia Media rara Yo soy de una provincia Muy conocida Muy turística Donde está Machu Picchu Que es el Cusco Yo nací ahí Pero a los seis meses Me llevaron A la capital Y viví ahí Toda mi vida Tengo una historia Muy particular De vida Que merece Tres capítulos aparte Si quieres De hecho Estoy vendiendo Los derechos de mi vida A Netflix A algún lado Vamos A ver si sale De algún lado La tenemos que pegar ¿Me entiendes? Entonces Y nada Un chico Que en la escuela Quizás Sufrí mucho bullying Que quizás Es parte de la rutina También que hago Hablo mucho sobre bullying Este Que Tiene padres Que quizás Lo criaron bien A puro papo Y Bueno Clásico De otras épocas También ¿no? Sí No es que Hoy hablamos de eso Como si fuera algo extraño Pero En nuestra época Ya Era Como es Moneda legal Sí 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 Era Algo totalmente Normal O sea Es más Yo recuerdo frases De mi papá O de mi mamá Yendo a la escuela De Decirle al profesor Al maestro Tiene mi autorización Para darle un cachetazo ¿Viste? Y el profesor Era como Que se vaya ¿Viste? O sea Ya Quería ejercer ese derecho Y Cosas que ahora Uno se puede escandalizar ¿Y vos le dabas letra Al profesor? No 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 Pero lo mío Venía por otro lado ¿Viste? Porque quizás No era mal alumno Ni nada por el estilo Nada Pero me gustaba jugar al fútbol Y por ahí me ensuciaba ¿Me entiendes? O por ahí ¿Qué sé yo? Claro O en alguna cosa Por ahí Me veían como un poco distraído Que es normal En las escuelas ¿Viste? Volter por cualquier cosa Y nunca Y nunca Por suerte Una vez Sola Porque Me demoré Al volver del recreo Que Me tiraron de las patillas ¿Viste? Y Y fue Como Una excepción ¿Viste? Claro Pero Nada Mi paso por la escuela Fue esa Luego El Intentar Llegar a la Educación superior Con Este Mandamiento De los padres De querer estudiar Ingeniería Medicina Abogacía Derecho Lo que sea Y no poder lograrlo Porque la educación En Perú Universitaria Es muy distinta A la de acá De hecho Ayer veíamos la marcha Y Me daba mucha Mucho sentimiento El ver como la gente Se manifestaba Desde uno U otro lado Ya sea oficialista O de oposición Pero siempre Rescatando Que la educación Sea Accesible Para todos ¿No? Claro Ya después En temas políticos No me quiero meter Por las dudas Pero se vio De los dos bandos ¿Me entiendes? Sí Entonces Allá no pasa eso Allá tenés que postular Entre Cien mil personas Por una vacante ¿Me entiendes? Bajo un examen Y si no Calificas el examen No entras A la universidad ¿Me entiendes? Sí Es universidad Es universidad pública No pagás Pero tenés que pasar Cierto requisito Que es el examen ¿No? Es el estilo europeo No recuerdo Ahora bien En qué países Pero En varios En varios países europeos Es de esa manera Si no calificas Para entrar La quedas Y no tenés Educación superior Es gratuita Sí Pero tenés que entrar Claro Exactamente De hecho En Perú En Perú Está la universidad Más antigua De toda América Latina Que es la universidad Mayor Nacional Mayor de San Marcos Sí Que tiene más de 500 años Por lo menos Mira Entonces Es una universidad Muy importante Y viene gente De afuera Curiosamente Llega gente de México De Colombia Querer estudiar ahí Ahí te dice todo Tiene Claro Y tiene una universidad De ingeniería Solamente de ingeniería Que es una de las Más reconocidas A nivel latino Que llega gente De muchos países También Es más Gente de Europa Viene a estudiar A esa universidad Entonces calculá Que es muy difícil Ingresar Entonces Al no poder Al no poder ingresar Tuve que Bueno Comenzar a trabajar Porque obviamente Familia de clase baja No podés estudiar Tus padres no te bancan Aparte Ya eran jubilados Entonces era como Comenzar a trabajar Y trabajé De lo que venga O sea De lo que venga Lo que tú te puedes imaginar Que dices No, ese trabajo No lo hago Yo lo hice Mira Y lo hice Por la mitad del sueldo O sea Porque no No había manera De poder Llegar algo Viste Claro Estás pintando algo Que todos los que En algún momento Fuimos Pobres Por decirlo De alguna manera Sabemos que pasó Hoy Vos ves en la juventud Que por ahí Deciden No No hacer ciertas cosas Más que mal Hoy Hay un nivel De vida Bastante Bueno En otros tiempos Como vos decís Si no hacías Cierto trabajo Porque no tenías Otra Fuiste No comías directamente Claro Pero claro Es algo que hoy No se sabe Si no Si no Charlaste con alguien Que lo pasó Claro Estamos en unos tiempos Donde quizás Puedes elegir todavía Qué hacer y qué no hacer ¿Entiendes? Entonces Podés elegir Está bien Las opciones son malas Pero no importa Podés elegir La menos mala ¿Entiendes? Pero en los tiempos En los tiempos En los que yo estaba En un país Muy convulsionado Socialmente Este Es más difícil Todavía ¿Entiendes? Entonces Eso me llevó A poder sacar Destacar en cierto Ámbito Por ejemplo Yo soy Una persona Que estoy acostumbrado Al trato directo Con la gente ¿No entiendes? O sea Me acostumbré mucho Trabajé como vendedor En la calle En los mercados En las Yendo a ofrecer cosas A los negocios ¿Viste? Y me dediqué a vender Y de eso Viví casi 6 años Desde que empecé a trabajar Desde los 16 años Ah Esa era la pregunta Trabajé en venta siempre ¿Viste? Claro Y yo creo que La cima de mi carrera De ventas Fue haber llegado Una cosa muy curiosa ¿No? En algunos lugares Te ofrecen El famoso Que ahora lo anuncian Por internet Antes lo anunciaban En los diarios ¿Querés ganar Tanta plata por semana? Vení acá Entonces Vos decís No puedes Es mucha plata Voy Y cuando llegaste Te dan No sé Un paquete de medias Te dan una caja de perfumes Y te dicen Anda a vender Que si lo vendes Vas a ganar la plata Que te digo yo Y Y no Obviamente Tú tenías que pagar Eso Antes de salir A vender Era una estafa Enorme Una estafa clásica Claro Claro Y bueno Yo llegué a eso Comencé a vender Y La recomendación Era cuando ya Llegás a ese trabajo Es muy gracioso Porque la gente Te dice Oye me dijeron Que hay otro trabajo En una compañía Que venden tal cosa Y así fuimos migrando ¿Viste? Pasamos de vender Repasadores en la calle A ir vendiendo A ir vendiendo zapatillas Pantalones Y otras cosas Claro Llegué a vender Seguros de sepelio Ah Bueno Claro Acá no sé si existió Alguna vez No lo vi Ahora No La verdad que no lo vi Creo que Ya lo que pasa Los argentinos Somos muy coditos Mirá si vamos A comprar Un seguro de sepelio De pedo pagamos Claro ¿En qué consiste eso? Nos hacían ir A un lugar A un vecindario Donde justo había fallecido Alguien Entonces La gente Tiene que pagarse El sepelio El cementerio El cajón Todo Todo lo que conlleva eso Entonces el seguro De sepelio era Consistía En llegar a ese lugar Tocarle la puerta A los vecinos Y decirles ¿Qué tal? Buenos días Señor Señora Qué pena Lo que le pasó Al vecino Ramírez ¿No? Ay si una pena Falleció Y la familia No tenía dinero No si estuvieron Haciendo rifas Juntando plata Colaboración ¿Qué pasa si eso Le llega a suceder A su familia? Ay no Yo no tengo dinero Yo le vengo A ofrecer este seguro De sepelio ¿Viste? Y era como una revelación Para esas personas Porque era ¿Cómo funciona? Bueno Por la suma Módica De 10 dólares mensuales Claro ¿Sí? Por la suma módica De 10 dólares mensuales Que equivalen a 30 centavos Por día de dólar O sea Lo estoy traduciendo a dólares Porque acá No podemos hablar De otra moneda ¿Viste? Sí Se transgresan los precios Los valores Entonces ¿Y cómo funciona? 30 centavos al día Usted puede elegir En qué cementerio enterrarse Qué tipo de cajón va a querer Qué tipo de servicio va a querer O sea Vos Ibas a la persona Y ya le estabas Vendiendo ¿Cómo se iba a enterrar? ¿Me entiendes? Tremendo Sí Pero ojo señora Que esto es válido Hasta para 5 personas Mira Y decía Y las personas te decían Ay sí Le puede servir a mi papá Mi mamá Para mí Para mis hijos O sea Ya estaba pensando En enterrar a toda la familia Y llegamos a vender Me imagino Que Esa gimnasia De ver a la persona Que tenés enfrente Y en base a la reacción Vos Pensando Cómo Le ibas Enganchando ¿No? Para que Sí, sí, sí Era tremendo ¿Viste? Porque encima Si vos no podías Concretar las ventas Al principio Porque eres Novato En esa En ese rubro Por decirlo de algún modo Llegaba el supervisor Y el supervisor Ponía una cara De tristeza No Señora ¿Cómo está? Buenas tardes Qué pena Lo que le pasó Al señor Ramírez No No se puede imaginar La desgracia De la familia Entonces la mujer Era como que Iba cayendo En ese tono de voz ¿Entiendes? Y compraba Y compraba Lo más loco Es que Pagaban un mes Dos Y después ya no Porque lo pensaban O sea Para nada Que voy a pagar ¿Cuánto tiempo Se va a morir Mi familia ¿Viste? Pero ya habíamos vendido Y eso era más que suficiente Para nosotros Y claro Vos tenías una comisión ahí Claro Una vez cobrada la comisión No me importa Si paga o no paga Eso eran Eran tus primeros pasos De actuación Claro Face to face Ahí Claro Tenías que ser Un caradura Único ¿Entiendes? Bueno Llegaste hasta lo seguro O sea que Sí 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 No Fue buenísimo Y luego Caí a vender artefactos En una tienda Grandísima Una cadena nacional Muy grande Tipo Frave De acá Sí Y también lo mismo ¿Viste? La gente Que también cambiaron Esos tiempos Las personas antes Compraban casi por necesidad Uy se rompió una licuadora En casa Necesito porque Sin la licuadora No se puede hacer nada ¿Me entiendes? Un televisor No porque Qué sé yo No es como ahora O sea salió un modelo nuevo Lo quiero ¿Me entiendes? O vas a comprar un celular El que puede No cada medio año Y el que no puede Medio año Pero porque se lo chorean O sea Claro Hay otro tipo de necesidades ¿Me entiendes? Sí Y antes era difícil Y ahí también lo mismo Venderle a la gente Decirle qué quieres No señor Vengo por una planchita Que mi plancha se quemó Y cuando salía esa persona Se iba con una heladera Con un lavarropas Con un coin Y con todo A crédito A pagar A crédito Y seis hermosas cuotas ¿Me entiendes? Claro Y era Y era Era básicamente eso Ya después Venir acá Era facilísimo Todo O sea Claro Claro Ya traías Una Una carrera De muchos años Sí Sí Y ¿Te viniste Por qué? ¿Yéndote O buscando Esto que estabas Que soy? Yo pude haber hecho Una carrera ya Vendiendo artefactos De hecho Era muy chico Tenía 22 años Y me dijeron Que vos podés Yo había llegado A ser coordinador Supervisor de ventas Todo Y podía haber llegado A más Pero era muy chico Yo me iba A las capacitaciones ¿Me entiendes? Entonces todos Me hablaban Ah Clásico de la edad Claro Claro Entonces vos no podés Ser un gerente Sonal Regional O de la tienda Porque eres muy chico Pero yo vendía muy bien O sea Era Estaba en la región Era uno de los mejores vendedores Y Y bueno Luego pasó Un lío de faldas Digamos Me topé con alguien Muy Muy obsesiva Sí Y Fue algo que me hizo Me dijeron ¿Y por qué no te vas allá A visitar a tu hermana? A ver ¿Qué onda? Para distraerte un rato Ah, mirá Y ese rato Ya van 15 años Y contando ¿Viste? O sea Claro Pasó un montón Y nada Estoy acá Llegaste 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 también a Capital Cuando viniste Tu hermana estaba acá Sí, sí, sí Trabajaba en una peluquería En la zona de Almagro Yo llegué a vivir con ella Ahí en Almagro También Y poco a poco ¿Viste? Yendo a laburar un lado Al otro Tratando de buscar mi lugar En el mundo ¿Viste? Sí Y nada Terminé trabajando Con un Señor asiático Taiwanés En la zona de Once En una importadora Ajá Mirá Hasta que Como que me aburrí un poco Porque todos los días Entrar a tal hora Salir a tal hora ¿Viste? Y ya me tenía cansado Un poco ese ritmo De hecho Conocí mucha gente Que conozco hasta ahora ¿Viste? Que nos seguimos por ahí viendo O lo que sea Y bueno Este Una cosa fue llevando a la otra Y terminé Ahí también en ventas Sí, sí, sí Atención al público Un importador de celulares O sea Cargadores Toda esa cosa Y los clientes Predilectos Eran mis paisanos O sea Yo me llevaba bien con todo ¿Viste? O sea Venían a comprar Y era como ¡Eh! Llegó Está el peruano Y todos venían a comprar Yo les vendía todo El señor Taiwanés Muy contento conmigo ¿Viste? Me decía ¡Oh, carro! Vení muy bien Ahora aumentaba el sueldo Y me aumentaba el sueldo Cada un mes ¿Viste? O sea, me subía 100, 200 pesos más Y en ese tiempo Era muchísimo ¿Me entiendes? Entonces Yo recontento Pero no me hallaba Ya llegó un momento Que no me gustaba Y salí de ahí Por mi propia cuenta El señor muy amable Me dijo ¡Oh! Firmar acá Renuncia Para pagar liquidación Y me estafó Porque nunca me llegó A pagar nada ¡No! El señor asiático Claro La tenía demasiado Por no decir un chino ¿Viste? O sea, no quiero caer en No, no, está bien Porque me gustó El señor asiático Claro Me dijo Filmá la renuncia Yo filmé la renuncia Y me estafó O sea Y filmaste sin mirar Sin saber Claro No sabía Yo dije Que con esto Me pagara mi liquidación Y bueno Me dijo gracias Y fue la última vez Que lo vi Claro Y de ahí Comenzó un vaivén En la calle Conocí a mucha gente Que vendía en la calle En los semáforos En las autopistas En paraderos grandes De provincias Y fue un ir y venir De buscar lugares Para vender Que te persiga la policía Este Porque no podías Estar en la calle Que te saquen tu mercadería Pelearme Ir a la comisaría ¡Uf! No sabes O sea Una lucha ¿Sabes qué? Es un Es una Historia Mucho más habitual De lo que vos creés La del Buscavidas Buscavidas Es la palabra Nacional acá Este Sí, sí, sí Ahora me lo Porque Hoy Hoy son emprendedores Pero Sí Es la historia Es la historia Del argentino En promedio Buscar Una Una forma De De vender Y subsistir En estos tiempos De Subida Bajada Ida y venida Claro Un gobierno De otro gobierno Y Allá por los 80 70 Vos Es que Este Era muy habitual Tal vez después Este Las cosas Mejoraron Después Pasó toda la historia Que tenemos hoy Pero Sí, sí, sí En las películas Argentinas Si vos te fijás El Buscavidas Es un Es un actor Recurrente Y todo esto Que vos decís Le pasó A un montón De De personas Así que Este Aunque es tremendo Es algo Que sí Que conocemos Por lo menos Lo más difícil Sí, sí, sí De hecho Es algo Que pasa En mi país Sí Pero que no se ve A este nivel Porque En mi país Tan convulsionado Como te digo Laboralmente Socialmente Y todo esto Las personas Consiguen un trabajo Y son trabajos Esclavistas De 10 12 horas por día ¿Entiendes? Y de hasta 7 días a la semana Con 1 o 2 francos mensuales Mirá lo que te digo Entonces No te da tiempo De buscar otro trabajo Claro ¿Me entiendes? En cambio Tienes que largar ese Para poder Exactamente De hecho Yo tengo un trabajo En mis tiempos libres Trato de buscarme Con otra cosa Y como mucha gente De última Trata de comprar algo Y revender Porque tenés que sacar Dinero de donde sea Entonces Este Era algo que yo hacía Me iba a trabajar A vender en la calle ¿Me entiendes? A una feria Vendía lentes Caminando en la costanera norte Al frente del aeroparque Sí Claro ¿Me entiendes? Vendía en la zona de tribunales Cosas con una cajita puesta Este el mantero clásico En calle Florida Lo mismo Sí Y entonces Era un estar Que si te resfrias Y no podés ir a laburar No ganás Ese día No comés Entonces Era muy complicado A esto Con mi mujer A todos lados Que me acompañaba Y ella también Estaba en la misma Cuando nació mi hijo Llevarlo a mi hijo En el cochecito Y tenerlo ahí a un costado Y hasta que De alguna manera Como que te pudiste Te pudiste establecer Y a lograr cierta Independencia Que es lo que por ahora Tengo Y bueno Que ayuda a querer Conseguir ya Esos proyectos personales Que uno dice Lo quiero hacer Totalmente Sí Algo que hablé Con varias personas Que por ahí Uno va tratando La vida te va A veces llevando Por otro lado Que no es el que vos querés Hasta que por fin Lográs encaminar Y a veces No es tanto Lo que vos querés Pero a veces Lo que la vida te da También es algo Que por ahí Llegás a querer No es que A veces Vos agarrás Un camino Pero yo no quería Ir por acá Ah pero me gusta Esto también Como por ahí Te fuiste No sé Como en tu caso Te fuiste Para la radio Yo quería Ser comediante Y salió la radio Claro Eso fue algo Muy loco Te cuento Porque yo siempre Quise hacer Siempre me gustaron Los chistes Siempre me gustó Esta cosa Siempre veía Los comediantes De la calle Viste Tipo el chileno Aquí Claro Que en Perú Es un boom Eso Hasta programas De televisión Tiene esa gente Entonces yo dije Me gusta Quiero hacerlo Y vi los afiches En internet En esto Los anuncios Entonces dije ¿Por qué no? Hasta que un día Dije A ver En casa Tenemos para comer Las deudas Se pagan Voy a meterme Este cursito Viste Y la primera impresión De mi esposa Fue Pero ¿Qué es eso? Viste Claro O sea Claro Expliquemos Que ella viene Con la cultura De allá Entonces Hacer eso Es como ¿Eso te va a dar De comer? ¿Para qué vas a gastar En eso? ¿Me entiendes? Claro Sí, sí, sí Entonces fue como Estoy al pepe O sea Quiero hacer algo A ver si va bien De última Te enseña A no tener vergüenza Frente al público O sea Si te toca hablar Frente a alguien Por un No sé Por cualquier cosa Me va a ayudar Es como un cursito De oratorio Bueno Qué sé yo Fíjate Y así fue como Llegué Hice el taller Me fui presentando Fui conociendo gente Fui haciendo un taller más Otro más Y Y nada Eso me llevó A la locución también Ahí está Pará ¿Entiendes? Pará porque nos queda Nos queda un minutito De este De esta parte Dale Y quiero que retomemos ahí Dame Dale, dale, dale Sí, sí, tranqui Cinco minutitos Cinco minutitos Dale, dale Ahí volvemos Dale Dale, dale Muy bien Ya volvemos con don José Carlos Gente querida Bueno, hasta acá Fuimos conociendo Un poco La vida El crecimiento De la llegada De José Carlos A la Argentina Desde su Perú Natal Este Y la verdad Que una Historia muy Rica Y nos queda Saber Cómo le fue Luego Aquí En su inicio A la locución Y el crecimiento En el stand-up Así que Los espero Para la segunda parte Gracias Suscríbanse Y miren Los otros Militos de acá Chau 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 Chau